de referirme a un hecho que nací aquí hace ya más de 10 años y que sucedió en la mansión del camino con uno de mis hijos adoptivos en el año de 1978 yo estaba preparándome para un viaje europeo cuando en el momento en que estaba preparando la valija uno de mis hijos de 16 años vino hacia mí me dijo tío estoy con la melancolía que tú no te imaginas una tristeza una angustia que no logro soportarla yo le dije porque solamente ahora me vienen de sí son 23 horas mañana a las 5 estaré viajando tío yo tuve un sueño en la noche anterior yo tuve un sueño terrible que un monstruo un animal pero bípede se acercaban de mí y me estrangulaba cuando me desperté aún tuve la imagen de este tremendo monstruo y me quedé depresivo no sé qué haré y hay que esperar que yo termine para poder charlar un poco él esperó llamé a mi hijo médico médico clínico y los dos charlamos con él demoradamente después leí el evangelio y mientras lo leía y visto al espíritu que lo atormentaba hacía pocos minutos algunas horas digamos y entonces le aplique pase y le dice le dije hijo se trata de una obsesión hay que cambiar la mente de posición pensar cosas agradables libertarte de este conflicto fue un sueño el espíritu que agredió y estado de desdoblamiento de la personalidad lo tranquilicé y le dije a mi hijo médico él va a empeorarse y cuando se empeore tienes que internarlo para impedir que se suicide porque el espíritu es terrible enemigo de él y le encuentra los 16 años desequipados de valores éticos morales sin resistencia en el momento del tránsito de la adolescencia de la puberdad sin resistencias por lo tanto espirituales y es necesario internarlo porque del contrario se suicidará y viaje viaje muy preocupado en aquel entonces era muy difícil llamada internacional sin embargo al primero domingo estando en roma llamé a la mansión del camino y mi hijo me vino a atender y dijo el tío es muy grave imagínense que tuvimos que internarlo de emergencia porque intentó suicidarse en aquel mismo día entonces el psiquiatra que era materialista está aplicándole barbitúricos muy fuertes y está un tanto evitado y yo continué de país en país preguntando era un viaje de 40 días por 12 países y cuando retorne a salvador telefone al hospital preguntándole al director si yo podría visitarlo el director que me conocía dijo no vale la pena estamos aplicando sueño terapia y ahora estamos aplicando sueño terapia el estado adormecido no podrá reaccionar y es un cuadro muy doloroso sería mejor que no lo vieras en esta situación está muy delgado muy debilitado esperate que terminemos esta terapia del sueño y entonces podrás visitarlo nosotros espíritus espiritistas tenemos la terapia de la desobsesión, que son sesiones especializadas para medios entrenados, para medios disciplinados, para medios moralizados, para medios conscientes de la responsabilidad, y no para medios frívolos, irresponsables, que aún no se controlan a sí mismos, no podiendo servir de paradigma para los espíritus infelices. Y entonces, algunos días después, era el día de nuestra sesión mediúnica de desobsesión. Llegamos a la reunión sin pensar en mi hijo, y la reunión mediúnica es algo muy grave en el espiritismo. Nunca se la debe hacer para personas que no conozcan el espiritismo. No es un paseo de fenómenos ridículos y de espíritus burlones. Es algo como una cirugía, que se debe operar en un recinto propio, adecuado, con personas capacitadas para poder saber qué hacer en determinados momentos. Y nuestro grupo, que es un grupo reducido, nuestro número de frecuentadores en las reuniones públicas ultrapasa mil, tres veces por semana. Nuestra sala es dos veces más amplia que esta, y tenemos un mesanino, y se llena a las seis de la tarde, está llena para la conferencia de las ocho. Pero la reunión mediúnica tiene doce personas. Es una manera de seleccionar a aquellos que se comprometen y que no faltan nunca. Y el día que mi madre se murió, se quedó el cadáver en una sala y yo en la sesión mediúnica en la otra. Por respeto a los espíritus, que son espíritus nobles. Entonces fuimos, para quien no conoce una sesión mediúnica, nada de especial. Se lee el evangelio, se comenta, se hace una pregaria, se disminuye un poco las luces, no es una ritualística. Es porque es más cómodo. Un ambiente de penumbra nos deja más tranquilos, más a gusto. Y entonces, invariablemente, viene un espíritu amigo que edita un mensaje curtito, como que anunciando lo que será la reunión mediúnica. Y después, los medios hacen trances y el psicoterapeuta de desencarnados comienza a hablar. Siempre hay un colaborador pacista, hay más de dos adotrinadores. Y en ese momento yo he recibido el mensaje del guía espiritual y nuestras reuniones son grabadas, para que podamos estudiar lo que sucedió. Y para después evaluarmos si las informaciones son verdaderas o no. Porque no queremos ser engañados. Y no queremos engañar a nadie. Para nosotros el espiritismo es vida. Es una forma de vida, una filosofía de vida. No es un divertimiento, una cosa de ocasión. Por ello tenemos más de 5.000 grabaciones. Desde hace casi 30 años. Y allí, periodicamente, vamos ver un anuncio, si se confirmó. Una información, si tiene fundamento. Para no sermos vítimas de espíritus perversos y mistificadores. Entonces, instalados los dos grabadores. En aquel entonces, eran grabadores de cinta magnética común. Nosotros hicimos un trance y ocurrió un fenómeno. El espíritu que estaba atormentando a mi hijo se comunicó por intermédio mío. Y habló contando una historia que posteriormente oí, y la grabadora, muy peculiar. Odiaba. Odiaba a este chico. Y contaba que en el día 31 de diciembre del año 1899, víspera del año 1900, él era un dueño de tierras en determinadas ciudades del estado de San Paulo. Y en aquella noche, deseando prepararse para la misa del gallo, a la medianoche, o la bendición tradicional de la iglesia, le pidió a la mujer que le diera un té calmante. Pero no podría imaginarse que sería su último día de vida. Porque la mujer, en coluio, en combinación con el hijo, envenenara el té. Colocara primero un narcótico. Y él, cuando tomó, sintió un sueño tremendo. Y súbitamente se despertó con la mujer segurándole los pies. Y el hijo, montado encima de él con una almohada de plumas, lo asfixiaba. Y él se debatía, y los dos decían, muérete, miserable. Ahora entraremos en el poder de la fortuna, muérete. Y lo mataron. Mataron, no dejaron vestigios. Y aquel entonces, las necropsias no existían en el interior de Brasil. Y fue sepultado como un paro cardíaco. Él no sabía decir cómo despertó. La realidad es que parecía que salió desesperado, alucinado, a correr. Como un loco, un desvairado total. La realidad es que un día se despierta en su propia casa. Y se da cuenta que la casa está totalmente cambiada. Ahí están personas que no son su familia. Y él no entiende. Otros espíritus le informan. Ya se habían pasado más de 20 años de su desencarnación. Allan Kardec estudia ese fenómeno como turbación espiritual. A partir de la cuestión 156 del libro de los espíritus. La perturbación que dura días, meses, años y hasta siglos. Y entonces, él se enteró que fue asesinado. Era un jolicidio producido por la mujer. Era un crimen practicado por el hijo. Y salió a procurar a los dos y nunca los encontró. Solamente ahora. Por lo tanto, 70 y pico años después de su muerte. Y que iba a matarlo. Nadie conseguiría impedir que el crimen fuera practicado. El adotinador le dialogó. Es una terapia verbal. Le habló que sí, que tenía razón. Es natural que tuviera este rincón, este resentimiento. Pero él no tenía derecho de vengarse. Muy bien se vengaba. Mataba al hijo. Y al hijo iba para el mundo espiritual. No hay muerte. Y por cierto, cuando él se reencarnara, el hijo iría matarlo. Y eso no terminaría nunca. Y le habló con una argumentación muy feliz. Muy demorada, unos 20 minutos. Y el espíritu dijo que volvería después. Y la semana siguiente, E, que está de vuelta el espíritu, Y continúa con su propósito. Y el adotinador le habla docemente y le dice, Mire, yo también me compadezco de tu sufrimiento. Porque este chico no es hijo nuestro, ni de Divaldo, ni mío. No sabemos dónde ha venido. Es un hijo que fue entregado a la mansión y nosotros lo amamos. Amamos porque amamos a la humanidad. Tú no tienes este derecho. Y le explicó, le explicó que allí estaba el niño. Porque necesitaba de apoyo. Y él le dijo, no, tú estás de acuerdo con el criminal. De manera ninguna. Él irá pagar porque la ley divina, nadie la defrauda. Quédate con nosotros una semana. Observa esta institución. Dedicamos la vida a cuidar de los infelices. Y no ganamos nada. Trabajamos como todo ciudadano. Tenemos nuestro sueldo. Y en las horas que otros se comprasen el prazer, Nos dedicamos a ello. Y él repito, dijo, voy a observar. En la tercera reunión, dijo, estoy convencido de la bondad humana. Y intentaré perdonarlo. No sé si consigo. Pero intentaré desculparlo. Y no iremos a estarlo más. Confieso que estoy arrepentido de este malo. Oren por mí y tal. Y se despidió. Era un miércoles. Al día siguiente, jueves, Yo estaba, como normalmente la mansión, Cuando el teléfono me llama. Era del hospital. Siete de la mañana. La asistente social me decía, Señor Divaldo, Su muchacho recobró la razón. Recuperó la lucidez. Sin embargo, en sueño terapia, Y ha pedido para que venga usted, Para verlo. Quiere salir, está desesperado. Yo le dije, sí. Mándelo calmarse. A las diez, que es la hora de visita, Yo iré. Y fui. Fui con mi hijo médico. Para tener facilidad de entrada. Y entonces fui visitarlo. Era un destrozo humano. De aquel muchacho saludable, rico de vida. Dos meses después, estaba debilitado. Fraco, sufriente, me miró y me preguntó, Tío, ¿por qué estoy aquí? Yo le dije la obsesión, hijo. Es normal, la terapia médica es muy severa. Pero tú saldrás. Me lleva ahora, Tío. No, no te puedo. Tengo que hablar al psiquiatra. Voy pedirle para que te permita alta. Y te llevaremos hoy aún. Le prometí y salí, Aguardando que llegara el psiquiatra, Encargado de este caso. Y era un materialista. Fue interesante nuestro diálogo. Porque era un materialista empedernido. Vanidoso. Y yo fui. Y le dije, doctor, quiero pedirle alta Para el paciente fulano. ¿Y por qué? Porque está sanado. ¿Cómo sanado? Él está con una depresión profunda. Y tiene una fijación suicida. Irá matarse. Yo le dije, no, no creo, doctor. Yo creo que a partir de hoy, Esta fijación desaparecerá. ¿Y usted es médico? Y yo le dije, no, señor. ¿Y qué eres? Médium. Ah. El hombre estaba escribiendo para... Me miró y dijo, ¿qué? Y yo le dije, médium. ¿Quién es médico? Y yo le dije, de propósito. Y yo veo los espíritus. Y yo hablo con los espíritus. Y yo convivo con los espíritus. Ah, pero un esquizofrénico. Y yo le dije, no, no. Pero un terapeuta de esquizofrénicos. Él me dijo, ¿y cuál es su religión? Soy espírita. Ah. Es una religión de psicópatas, ¿no? Y yo le dije, no sabía que usted también era espiritista. ¿Qué quiere decir? Estoy contestando Porque yo vengo aquí como ciudadano Que tengo derechos Para pedir la liberación de un paciente Que está a su encargo Y usted dice que mi religión es de psicópatas ¿Será que la suya también no lo es? Yo exijo que usted me respete Por favor Entonces él En portugués decimos Quiso engrosar Pero yo no tengo miedo Realmente no tengo Lo miré tranquilamente Y él me dijo Yo soy una autoridad aquí Y él dice Yo soy el padre de su paciente Y ese yo niego Yo voy a las autoridades Porque él es de menor de edad Yo iré impetrar un mandato de seguridad Y usted me lo entregará en 24 horas O le denunciaré Por secuestrar a un muchacho saludable Que usted da un diagnóstico Que no puede probar Y como sabe Él era vítima de un espíritu Usted en su campo Y yo en el mío Respeto su campo Pero él tenía un espíritu Que lo enloquecía Y ahora está liberado Como sabe He visto El espíritu me ha dicho Que iba a dejarlo Basta que usted se levante de su orgulho Y va a mirarlo Está saludable Lúcido Necesitando de acompañamiento Terapéutico Psicológico Como es natural Entonces él me dijo Siempre supe Que todos los espiritistas Son muy atrevidos Y yo le dije Calmente Yo supe Que algunos psiquiatras Son muy psicopatas Algunos Porque otros Son extraordinarios Y no iremos discutir Ahora Ofensa Ofensa Yo quiero La liberación De mi hijo Y usted me la dará O voy ahora mismo A un abogado E iré recorrer A las autoridades Porque es mi hijo Está a mi encargo Por el juez De menores Y voy a comenzar Un proceso Porque está saludable Y usted quiere Mantenerlo En una clínica Psiquiátrica El hombre Dijo Tanta tontería Yo le dije Doctor Usted está hablando De lo que no conoce Personas más importantes Que usted Charles Richet Su maestro William Crookes La mayor autoridad Física de Inglaterra En el siglo XIX Y se te Unos cuantos Científicos Internacionales Y brasileiros También Que son gente Demostrando Que él Estaba equivocado Y su concepto Era arcaico Era un concepto De perjuicio De preconcepto Entonces Él me dijo Aquí está mi diploma Yo digo Si señor Yo no tengo diploma De nada Yo soy solamente Diplomado En mecanografía Que es un diploma De este tamaño Y él me dijo Si él En quince días No se mata Yo comeré Mi diploma Yo le dije Ponga un poquito De alfafa Para comer mejor Entonces Él tomó De un papel Escribió Al alta Y tiró Del suelo Pero eso No me humilha Me abarré Pegué Le dije Gracias Fui buscar A mi hijo Llevé A la mansión Del camino Y continuó Con tratamiento Médico Con mi hijo Como clínico Y un psicólogo Un psicoterapeuta Bien Fui mejorando Unos treinta días Después Yo estaba En la mansión Del camino Cuando el portero Me llama Para atender A una señora Que está Necesitada De hablar conmigo Yo voy A la entrada De la mansión Del camino Porque es Una finca Con setenta y ocho Mil metros cuadrados Como vimos Y estaba una señora Cuando yo la miré Tuve un choque Era un colon De mi hijo El rostro Y ella me dijo Tío Divaldo Todos me llaman tío Desde cuando yo era jovencito Tío Divaldo Estoy buscando A un hijo Como buscando A un hijo Yo era loca Estuve Dieciocho años Internada En el sanatorio Psiquiátrico Loca total Y allí Fui estuprada Concebí Tuve el hijo Y me lo tomaron Yo no conozco A mi hijo Yo supe Por una enfermera Que ella Había donado Este niño Entregado A una institución De niños Y en Salvador Só hay dos Yo estuve En una primera No es Me mandaron Venir a estar Con usted Yo me recordé De mi hijo Este niño Me fuera entregado Por una enfermera Que trabajaba En el hospital Psiquiátrico Y la institución Gobernamental Donde yo trabajaba Ella me dijo Divaldo Nació un niño Está con dos días No puede quedarse Venga Venga Entre La llevé a la sala De la mansión Y ella me dijo Yo enloqueci Subitamente Yo soñé Con un monstruo Que me perseguía Y alucinei Entonces me jogaron En un sanatorio Psiquiátrico Público Con una promiscuidad Tremenda Nació este hijo Y subitamente Hace cinco días Yo acorde sanada Entonces La enfermera Me preguntó Tu me pareces Que estás sanada Sí, estoy sanada Me llevó al médico Tú estás curada Sí, estoy curada Entonces me liberaron Pero yo no tengo familia No me acuerdo Estoy en la calle Y la enfermera dijo Procúrate A tu hijo Que debe tener Unos 16, 17 años Y él podrá ampararte Estoy aquí Señor Divaldo Tío Divaldo ¿Puedo llamarlo? Sí, puede Es normal Bueno ¿Cómo se llama su hijo? No lo sé No lo conozco Hagamos el siguiente Tú te quedarás con nosotros Yo tengo unos hijos De 14, 16 años Yo pondré todos ellos Y tú me dirás ¿Quién es tu hijo? Pero el tío Divaldo Yo no lo conozco Pero yo ya sabía Quién era el hijo Muy bien Vamos comer Vamos acostarte Voy a encontrar Un lugarcito Para que quedes Y a las cinco Cuando retornen del liceo Iremos ver ¿Quién será tu hijo?